Atlas tiene buenos jugadores, tiene muy buenos jugadores por lo que está en primera edición, digo, sabemos, estamos conscientes de lo que estamos haciendo para poderlo transmitir en la cancha, para hacerle daño al equipo contrario, digo, tratamos de hacer muchas probabilidades para hacerle daño y, claro, hacer el gol, ¿no?, que es lo más importante, y digo, son buenos jugadores y vamos a tratar de hacerle daño. Es padre, es un gran jugador, tiene mundiales, juega en Barça y, con todo respeto, es un gran jugador y espero ganarle, que es lo más importante, ¿no? Tengo varios festejos, no sé, marometa o baile o todo. Marometa y todo. No, marometa yo la practicaba antes en un río, que era pura arena, y yo decía, ¿por qué no puedo hacerlo en un pasto o tierra normal dura? Y ya lo intenté y me salió, no sé, y ahí venía una alegría, ya, por ríos, dejaba así. La realidad es que me preparo de la misma manera para todos los partidos, ¿no? Obviamente, sí, he escuchado a los compañeros y todo lo que dicen de la importancia de este partido y, bueno, trato de contagiarme, pues también un poco de eso, ¿no?, porque si bien, pues es mi primer clásico, a lo mejor no tengo esa experiencia, ¿no?, de vivirlo ya de muchos partidos, pero como te digo, ¿no?, pues me preparo de la misma manera para todos los partidos y en este que va a ser muy especial para mí, ¿no?, que va a ser mi primer clásico. Creo que al final de cuentas es un partido, ¿no?, y se tiene que jugar y creo que del lado de ellos, pues existe el profesionalismo, ¿no?, y más allá de que si ellos están bien o nosotros estamos mal o bien, pues creo que ellos van a salir a tratar de, pues de buscar el triunfo, ¿no?, como nosotros de igual manera vamos a salir a eso. Por la realidad, lo que te digo, lo que ellos puedan decir de este partido, pues de lo que si ellos salvan o no, o si con este partido pueden pelear, la realidad es que no me interesa, no, me interesa más lo de mi equipo, lo que se trabaja, lo que podamos hacer o lo que se pueda dejar de hacer, ¿no?, entonces hay que estar muy, muy pendientes de todo eso, ¿no?, más allá del rival que, pues sabemos si, te digo, si está bien o está mal, pues va a ser un partido muy complicado. Gracias. Gracias.